Yo sigo adorando los cañabrales y los cafetales que están en suerte Y estoy en el arreglo, acento y la esquina, también se encamina a la ruta de villas Y se ve una sonrilla, vaya en el recorrido Cántame, 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 ando a este rito Cántame, cántame, ando a este rito Yo tengo un amor que caiga en la cabaña, vaya en la montaña, voy a un saco de la cabaña Y no me incumí, no me incumí, no me incumí, no me incumí Cántame, cántame, ando a este rito Cántame, cántame, ando a este rito Cántame, cántame, ando a este rito Adiós Roma, la vida No me incumí, no me incumí, no me incumí, no me incumí Y en el rito de la frente Certeo, campestre, allá en la colina Cántame, cántame, ando a este rito Cántame, cántame, ando a este rito ¡Anda! ¡Andale! ¡Andale! Nuestra felicidad y nuestra riqueza Y este fue lo que nace de un gran corazón Y la inspiración cambiando de apadrida Y se compagina en forma de la historia Que tiene su gloria y hay que ir a morir ¡Andale! 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 ¡A mi Puerto Rico! ¡Cantaré! ¡Cantaré! ¡A mi Puerto Rico! Rompe esa muñeca ahí Que el que te rompe yo te suelto la vida Las playas y mares de mi morinque Portenzo y reina y bellos lugares Los lenguos que el padre se ame matutina Adiós mi marina en su alegre serino Especó el camino ayer en la colina Y especó el camino ayer en la colina Cántame, cántame a mi puerto rico Cántame, cántame a mi puerto rico Cántame, cántame a mi puerto rico ¡Acero! ¡No, wey! ¡Listo! ¡Tiene que dar genita!